Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. Este es el vídeo que hoy estás viendo, sabes que es para toda la semana, con lo cual pues vamos a ir directos. Como siempre, este es un vídeo formativo, no es un vídeo de asesoramiento financiero. Tres partes. Si tienes un sistema, puedes utilizar lo que yo digo para complementarlo. Si no lo tienes, te tienes que formar. Te tienes que formar. Y tres, lo que digo no es para que vayas y operes si ves oportunidad. No. Es simplemente para que aprendas. Dicho lo cual, ¿qué puntos podemos tratar para la semana? Bien, como habrás podido ver en los textos, Estados Unidos sigue imparable. Imparable vamos a poner entre comillas, pero imparable. Sus índices continúan estando altos. Tenemos días que algún momento pues cae bastante y parece que todo se viene abajo. Pero sí que es verdad que seguimos viendo esa consolidación en la parte alta. Nasdaq sigue en máximos, en zona de máximos. El SP está todavía en negativo en lo que va de año, pero tampoco está muy lejos de entrar en positivo. Quizás a lo largo de estas semanas lo veamos. ¿Por qué? Porque los datos macro que están viniendo desde Estados Unidos son positivos. Y aquí hacemos una separación. Estados Unidos, que digamos va por libre, porque allí bien es verdad que la FED está impulsando con mucho dinero, pero es que desde la administración, desde Trump, están haciendo cosas. Entonces eso está ayudando. Y luego hay una tercera, que es su propia economía, que es muy dinámica. Bien. En Europa, todo lo contrario. El Banco Central, es decir, el BCE sí que está metiendo dinero, pero los estados, cada uno va un poco por libre y hace la guerra por su cuenta, como se suele decir. Aquí en España vemos que no acaban de ponerse medidas, que si los ERTE, ahora la renta mínima, los ERTE hasta septiembre o hasta final de año. No sé. No sé. Al final, si es que no hay dinero. No sé dónde van a sacar para pagar los ERTE, más las ayudas mínimas, más... Bueno, en fin. Con lo cual, hay como dos velocidades. Europa, si consigue un poco el engranaje, puede que se acerque a Estados Unidos, pero digamos que lo atractivo sigue siendo Estados Unidos. Eso sí. Siempre sin olvidar, pues, lo que ves aquí. Tema coronavirus. Importante. Nuevos rebrotes. Pekín ha cerrado. Se cancelan vuelos. Bueno. Verdad, mentira. Veamos. Ahora la AUS dice que cuidadito con este nuevo rebrote. La cuestión es, ¿se van a volver a cerrar los países? Quizás en una primera instancia sí. Es verdad que hay algunos estudios que dicen que no se tendría que haber cerrado. Yo pienso que sí. Quizás a lo mejor no tanto tiempo, pero yo pienso que sí. Pero ahora hay que empezar a convivir con esta situación. A utilizar la cabeza. Tendremos que tener menos vida social. No digo que no se haga vida social, pero quizás un poquito menos. Y, claro, el sector de discotecas, paz y todo eso, pues a lo mejor van a ser los que más van a sufrir. Pues posiblemente. Porque irte a discotecas, aunque haya que tener un mínimo de gente, etcétera, es muy difícil, ¿no? Pongamos que hay la mitad de gente en las discotecas, pero con esa cantidad les da para pagar alquileres, trabajadores, etcétera. Porque, bueno, trabajadores se reduce. La plantilla para acomodarla a la nueva situación, pero pagar esos locales, no sé, hay una serie de gastos. A lo mejor no les da. Y luego, ¿estás dentro del garito? ¿Cómo haces que la gente que está bailando no se junten unos con otros, etcétera? Está difícil. Ya pasan las terrazas, ¿no? Ves que sí que estás separado de uno u otro, pero a lo mejor no hay esos dos metros de distancia, o ese metro y medio. Bueno, una serie de cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando estemos por ahí. Vamos a ver el calendario y luego, pues, el Nasdaq, que ahora lo veremos, que sigue siendo el índice de referencia. Muchas noticias macroindustriales. Vamos a verlas. Quizás puede que me salte alguna, porque a lo mejor no la vea. Pero, en principio, un lunes tranquilo. Tenemos a las 4 esta. Pero ya el martes, pues fíjalo, ya desde las 9 y media tenemos esta que es súper importante. No es que las otras, las de Francia es importante, pero, bueno, quizás un poquito menos que lo que es la alemana. Tenemos la eurozona, bueno, Reino Unido, ventas de viviendas nuevas, luego el miércoles, dato importante del IFO. Seguimos con el tema del petróleo. Esto también es importante, aunque sea con dos toros a día de hoy. Esto es algo que es relevante. También está relevante. Peticiones de bienes duraderos. Este importantísimo, el PIB de Estados Unidos. Lógico que vaya a salir negativo, pero ahora veníamos de un 2. Vamos a ver si ahora, en vez de salir un menos 5, a lo mejor sale un menos 4. Bueno, pues eso ya tenemos que saber que, oye, que la cosa va a dar mal, pero no les ha ido tan mal. Luego, nuevas peticiones de subsidio. Seguimos en el millón y medio. Y, bueno, luego el viernes ya tranquilos. Con lo cual, pues, bueno, hay ciertas noticias que tenemos que estar atentos a lo largo de la semana. Y vamos a ver los gráficos, ¿no? El Nasdaq. Bueno, aquí ayer, vamos viendo que ayer viernes cayó. Es decir, estuvo un momento en la zona de máximos. Sigue, como veis, estando en máximos históricos. Este era el máximo histórico. Estos son los precios de año, con lo cual sigue estando muy positivo. ¿Vale? Aquí lo veis, precios de año. Aquí se disparó y fijaros. Está muy positivo. Lo único que tenemos que empezar a ver aquí es si esto ha pasado a convertirse en un doble techo. Esto es lo que tenemos que empezar a ver. Porque si el lunes aparece otra vez en rojo, etcétera, ahí ya tiene que empezar a saltar las alarmas. El lsp, pues teníamos estas caídas. Y como vemos, pues estuvo miércoles, bueno, el juego se estuvo así y ayer volvió a caer. Con lo cual, bueno, vamos a estar atentos por si en esta zona vuelve a caer. Bueno, vamos a buscar un momento los precios de inicio de año. Aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los tocó sobre el día 10 y no ha podido. Con lo cual, todavía está en negativo lo que va de año. Si sigue subiendo el Nasdaq y vamos viendo que los datos de esta semana son positivos, pues bueno, esto repuntará. Por eso es muy importante ver si el lunes, aunque haya una vela... Vuelvo a repetir. Vámonos un momento al Nasdaq. Aunque haya aquí una vela roja, esperar un poquito a entrar. A lo mejor se coge un precio peor, pero vamos a esperar un poquito a ver cómo van esas noticias macro. ¿Cuál es el problema? Que se nos puede ir mucho, pero aguantar un poquito. Es decir, ya que estáis haciendo swing, darle un seguimiento un poquito más férreo. Tanto el lunes como martes. Ese podría ser el consejo. En Europa, bueno, como vemos, está también en negativo el DAX. Iba camino de estar a precios... Los máximos históricos y los de comienzo de año están ahí, ahí, prácticamente juntos. Pero bueno, íbamos bien, pero aquí la caída sí que ha sido un poco más abrupta, la recuperación. Aquí en principio nos ha dado patrón de cambio. Nos está dando entrada, pero yo me esperaría un poquito a esas noticias. Quizás se nos pase una oportunidad o se nos pase un precio bonito, pero creo que es interesante esperar un poco. ¿Vale? El euro, bueno, después de toda esta caída... Fijaros, esto fue marzo, estaba otra vez en esa zona que parecía que iba a romper. No ha caído del 1.10, pero aquí sí que parece que ha empezado ya... No he hecho un doble techo como en el otro, porque esto de aquí no es un doble techo. Aquí tampoco veo un doble techo, quizás en cuatro horas, pero bueno, aquí hemos tenido una entrada, aquí nos ha dado otra. En el swing, en el euro dólar, pues quizás hemos perdido la ocasión. El oro... Sigue estando dentro de este lateral. Yo operarlo... Yo esperaría a ver si rompe. O si no puede, en esta zona, ponerme corto. Pero no entraría. El crudo, bueno, pues de toda esta caída... Vemos que está la zona del 62. Hemos estado tocando en algún momento los 40 dólares. Yo pienso que sí que puede venir aquí a tocarlo. Incluso superarlo. Y termine aquí. Sí. No se ha cerrado del todo este hueco, pero... Bueno, puede venir a tocarlos a esta zona. ¿Vale? Si queréis ir lanzando un segundo Fibonacci ya de toda la caída, o bueno... El 62 lo tendríamos aquí. Vamos a ver si se mantiene en ese cuadro entre los 40 y los 45 dólares. O 45, 50. Yo pienso que esta zona puede ser bastante interesante. Porque ya antes de entrar el coronavirus, aquí, ya en enero, vendría bajando. Y luego... En el... Aquí en el Bitcoin, es un poquito lo que os dije el otro día. Parecía que aquí se estaba formando una cuña, pero se ha quedado en lateral de momento. Con lo cual, esta idea yo la quitaría de mi mente y esperaría a ver si por aquí hay algún rebote y entraría al listo. Como veis, una semana, bueno, donde hay ciertas oportunidades, como siempre, recordaros, tenéis ahí una página web donde podéis entrar, ver qué tipo de servicios y formaciones hay. Así, como siempre, intenta que sea individual, personalizado, no grupales. Esa es mi visión para aprender a invertir las distintas redes sociales, donde me puedes ver, subir videos como otros que hago diariamente. Obviamente, tienes un teléfono, tienes un correo electrónico, donde me puedes preguntar o incluso puedes aportar ideas de si te gustaría que hablara de algún tema en particular. Espero que tengas buena semana, en este caso, de Swing. Swing es un Swing, si te das cuenta, basado en los valores que vemos de forma intradiaria, con lo cual, si de alguna forma consigues cuadrar lo que haces con el Swing, con el intradiario, mejor, porque estás entendiendo hacia dónde va el dinero. Pero vosotros debéis de tener otros valores en cartera para hacer Swing, ¿vale? Y nada, os deseo buena semana de inversiones, lo dicho, y cualquier tema, pues aquí me tenéis. Nos vemos.